Sí, es que ahora naranja es mucho más que una tarjeta. Por ejemplo, podés contratar tus seguros. Cubren tu casa, tu cómpu, tu auto. Y sí, tu bici también. O diga Estancia Mendoza, estamos con vos. ¿Cómo fue la semana después del partido contra Francia y si se juramentaron algo? Bueno, una semana que claramente arrancó con cierto dolor por no haber podido conseguir resultados que veníamos buscando hace un tiempo, que nos habíamos preparado para eso. Y bueno, realmente el deporte tiene cosas lógicas, que es tal vez tener semanas más, arrancar difíciles más semanas más difíciles que otras. Y creo que nos hizo fuerte, nos hizo arreglar el convencimiento y estar convencidos de que estamos trabajando está bien y tratar de tener el mejor partido contra Tomás. Porque creo que el equipo se lo merece, por todo lo que tiene para dar y por el talento que hay dentro de este grupo. Acá para Rugby News Service, para los dos jugadores, teniendo un pack muy pesado, el de Tomás. Quería saber si habían planificado mover mucho la pelota para que no puedan desplazarse a la velocidad de ustedes, que son más ideales. Y me sumo un poco a lo de Juli, creo que nuestro sistema sienta perfectamente entre el nivel que tenemos enfrente. Estuvimos mirando mucho lo que tenemos para mejorar, también viendo un equipo de Tomás que no solo es muy físico y pesado y fuerte como decís, sino también que se lo ve, queda mucho trabajo detrás, sale médico de pie, son ordenados, saben muy bien a lo que juegan y qué mejor desafío para nosotros que después de comprar un buen resultado tener un rival que va a ser que saquemos lo mejor de nosotros. Para Tomás, Lisandro Leano, de Hora de Ciudadanos, Rosario. Juega Benjamín una billeta de apertura, cambia, sale Nicolás Sánchez. ¿En qué te cambia y qué sentís al lado de los parámetros de Benjamín por primera vez en un mundial? Bien, venimos trabajando mucho en nuestro sistema, en nuestra manera de jugar, en cómo hacemos las cosas. Y si hago por lo que se destaca este equipo, es que el equipo está por el lado de todo y las individualidades pueden cambiar. Pero está bien lo que hay en el sistema, hay una manera de trabajar dentro de la cancha y eso hace que cuando pase este tipo de distorsiones, quizá en esos cambios o diferencias entre un jugador y otro, no se sienta tanto el impacto del equipo. Así que puedo decir que en ese sentido el impacto no es tanto como por ahí me estás preguntando, sino que estamos todos preparados para aportar al equipo cuando nos toque. Y bueno, ahora hay dos cabezas y ojalá que le pueda aportar todo lo que tiene para aportar al equipo y a la cancha. Para Tomás Tuelli, acá Agustín Aneroca de ESPN. Hay cambios en puestos claves. ¿Crees que la competencia interna los potencia como jugadores? Sí, claramente tenemos un plantel muy competitivo y nada, eso creo que es potencia del equipo. Y es bueno tener en puestos claves jugadores tan importantes y encima lo que le pueden aportar cuando entran, porque hoy creo que el juego no es los 15 que entran, sino todo lo que pasa cuando entra al banco, creo que el impacto que generan es muy importante y tener puestos claves tanto en el banco como cuando arrancan. La verdad que buenos jugadores de los puestos claves es algo muy importante y a nosotros nos da mucha fuerza y tenemos que sacar todo lo mejor de eso. Gracias por ver el video.